Bueno, yo realmente no podría decirte, porque yo tenía 18 años que no participaba. Porque a mí me habían preseleccionado como padre veces. Y entonces en esa época había que venir personalmente. Ahora tú puedes someterlo vía digital, internet, por medio de la página. Pero anteriormente tú tenías que venir físicamente con la obra. Ahora, a mí me gustaba la modalidad más anterior que la de ahora. Porque me parece que la anterior era más concepto de bienal. Esta es más como de colectiva. Aquella sí es un termómetro de qué es lo que se está haciendo en la actualidad. Porque agrupaba a mayor cantidad de participantes. Ah, muy bien, porque en realidad este es el concurso más importante que tenemos. Y a nivel, creo que hasta a nivel del Caribe también. Uno de los más importantes. Bueno, en esta ocasión, yo anteriormente había participado con pintura. Creo que una con dibujo y otra con pintura. En esta ocasión, estábamos presentando, podríamos decir, parte de lo que vendría siendo un proyecto donde hay dos disciplinas integradas, que es la literatura, o sea, la prosa, la poesía y la obra gráfica. De donde hay un diálogo entre esas dos disciplinas. Y hay obras que surgieron de los escritos y hay escritos que surgieron de las obras. Entonces, tenemos un diálogo entre esas dos disciplinas. En este caso también le estamos dando, aparte de que siempre damos apoyo al espacio, a la obra sobre papel, que todavía no tiene su espacio, su nicho, aquí en la República Dominicana. También le estamos dando ahora oportunidad a uno de los instrumentos más cotidianos y más banales que uno tiene, que es el bolígrafo. Entonces, estamos trabajando estas obras con bolígrafos sobre papel. Es un instrumento tan simple que lo manejamos a diario. Sin embargo, estamos mostrando que con ese instrumento tan, quizás como tan, tan banal, así, uno puede crear obras de arte, también. Yo de corte erótico y de dibujo, también. Un garantismo, no muy fuerte, así, tú, güey, para que no llegue a triple X, que no sea porno. Mientras que sea algo natural, leve, así, tiene mayor, yo diré yo, como mayor valor, más fuerza. No, muy bien, muy bien. Sí. Yo creo que eso está, esa asistencia es buena. Chao. 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 Chao.